¡Qué bien buscó el hueco! ¡Mané! Providencial recuperando la pelota en el área. Ojita el disparo. ¡Gol! Estamos viendo alguna increíble. Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! Les están poniendo un puente. ¡Vinaldo! ¡Menuda oportunidad para Mané! ¡Fabiño! ¡Dembelé! ¡Qué bien filtró con intención! ¡La pone al hueco! ¡Gol! Un enorme comienzo de temporada. Ahí tienen a los jugadores que van a salir por el Manchester City. Y aquí vemos la formación de este equipo. 4-4-2 con chuta a Sterling. ¡El cul! ¡A curarse en salud! ¡Clair! ¡Gran visión de juego! ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Que se anden con cuidado! ¡No ha dudado en saco! ¡Dispara! ¡Veamos cómo la juegan! ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? Un cuarto de hora aproximadamente. Es lo que falta y lo que añade al árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos. ¡Le pega fuerte! ¡Gol! 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 ¡Ojita el disparo! ¡La pega de volea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vía libre por ese costado! ¡Balón al área! ¡A ver a quién le llega! ¡Gol! 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 ¡Veamos ese centro! ¡Con todas las parejas de baile ya! ¡Gol! 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 ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡El defensa no puede con él! ¡Y le pega a puerta! ¡Gol! ¡Aventa Marcos Alonso! ¡Podría lanzar a puerta! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Encuentra espacio! ¡Alfasi lo recupera el rival! Fabiño Gündogan Gabriel Jesús Una cosa que me fascina de este deporte Es que jamás hay rival demasiado pequeño Demasiado grande Cuando crees que Gabriel Jesús Golpea la pelota Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Ojito que le cortan el pase Y puede en contra golpear Chuta a Gündogan Gol, 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 gol Talento repartido en ambos equipos Paco y dos futbolistas a los que debemos seguir Con especial atención Son dos de las estrellas de este deporte Excelente pasa el espacio Gabriel Jesús De verdad Rui, no sé qué haríamos sentir Gracias por tanto trabajo Podrían conformarse con el empate Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gol Fabiño Ojo que hay opciones A ver ese balón a la espalda Buen pase buscando la espalda defensiva Mané Gabriel Jesús Gabriel Jesús Sané Busca la parcería Gol, gol Abo 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 Gracias.